16.000 soles le robaron esta madrugada a la cantante folclórica Sarita Torres, integrante del grupo Imparables Faraones. El robo ocurrió en el distrito de Chorrillos. Estábamos regresando y es cuando un carro auto negro, bajan cuatro hombres encapuchados y nos agarran y a todos nos botaron y dispararon y lo bajaron la llanta y nos dejaron así. Y a uno de mis músicos le tiraron con la pistola. Los integrantes del grupo regresaban de una presentación en Lunaguaná. Ellos fueron intervenidos por cuatro sujetos encapuchados en la antigua Panamericana Sur. Me cierra el pase y en eso bajan cuatro encapuchados. En eso quería retroceder y le meten un balazo a la llanta ya, ya no podía retroceder ya porque la llanta se bajó y me sacaron tres y agarra y me rompe la luna. Se rompe la luna y ahí nos bajan a todos. Se llevaron todos los instrumentos y mis vestuarios, muy triste y apenada por la seguridad vial que hay en Chorrillos. En la camioneta viajaban siete personas. Una de ellas fue agredida con un arma en la cabeza. Personal de la comisaría de Chorrillos se ha hecho cargo de las investigaciones. Jofre Muñoz para ampliar este caso en vivo. Buenos días, Jofre. Buenos días, Claudia, Jaime, amigos de Panamericana de Televisión. Esta es la camioneta de la cantante folclórica Sarita Torres. Y ustedes pueden ver el impacto de bala que recibió esta camioneta cerca a la puerta del piloto. Incluso el vidrio terminó roto y en la parte inferior también se puede ver el resto de las lunas de este vehículo que ha terminado totalmente, digamos, con la parte delantera, pues, no accidentada. Estamos con la cantante folclórica Sarita Torres para que nos cuente exactamente bien cómo fue que ocurrió esto, Sarita. Buenos días. Bueno, precisamente, como le conté, nosotros estamos regresando de una presentación de mala donde que fuimos interceptados por cuatro delincuentes en la Panamericana Sur Antigua. Y, bueno, muy triste. Y como vemos aquí es precisamente donde que estaban guardados mis instrumentos. Esta es la parte donde estaban tus instrumentos, ¿cierto? También estaban tus vestuarios. Aquí, Jaime y Claudia, estaban los vestuarios y los instrumentos que tenía Sarita Torres, que venía de Lundaguaná. Sí, te escuchamos. Los buenos días también para Sarita y, bueno, nuestra solidaridad en esta situación que, la verdad, todos somos víctimas, Sarita, de la inseguridad ciudadana. Lamentablemente hoy has tenido que pasar por esta desafortunada experiencia, pero quería que nos narres en qué circunstancias los bandidos, estos malhechores, delincuentes, interceptan tu vehículo. Bueno, este, primeramente, muy buenos días. Hola. Bueno, este, cuando yo estaba durmiendo y todos los chicos del grupo, fuimos interceptados por cuatro delincuentes. ¿Cuántos eran ustedes, Sarita? Bueno, nosotros somos siete y de las cuales, cuando estábamos durmiendo... ¿A qué hora? A las, aproximadamente a las tres y diez de la madrugada, fuimos interceptados por cuatro delincuentes. ¿En dónde? En la Panamericana Sur Antigua, y como usted puede ver, ahí están los impactos de bala, cuando, este, bueno... O sea, ustedes iban, estaban en marcha, y un carro en marcha se les acerca y les dispara, o la gente parada les dispara. No, este, el carro se cruza adelante y cuando mi hermano estaba conduciendo, este, quiso retroceder y recibe un impacto de bala en la llanta, cuando ya no pudo retroceder y empieza a chancar, este, la ventana y recibe un impacto de bala que pudo hacerle daño a mi hermano. Pero gracias a Dios todos estamos sanos y solamente... Además es tremendo proyectil, ¿no? Porque es un agujero, un hoyo bastante grande, ¿no? No, no soy experta en armas, pero no es un, no es una bala de bajo calibre, ¿no? Aparentemente. Así es, y bueno, este, se llevaron, este, mis vestuarios, este, instrumentos y el dinero en efectivo que habíamos cobrado ese día, pero gracias a Dios estamos con vida y muy apenado, muy triste, pero... Solamente con la bendición de Dios vamos a seguir adelante. Ahora, Sarita, Sarita, cuando se produce el atraco, entiendo que ustedes dormían, evidentemente con la confusión y el momento mismo del asalto, despiertan, ¿qué, qué acontece concretamente, además de los disparos? Cuando, este, bueno, después de disparar y romper la ventana, este, los delincuentes nos sacan a todos los chicos, nos botan al suelo y, bueno, empiezan a rebuscar todo el carro y a todos los chicos le quitaron su celular y nos rebuscaron a todos. Y, bueno, uno de esos, cuando uno de los delincuentes me estaba jaloneando a mí, uno de los chicos intercede por mí y, bueno, este, el chico recibió, le tiraron dos cachazos en la cabeza y, bueno, está un poco herido, pero... Y, precisamente, la persona que recibió el cachazo en la cabeza, Jaime Claudia, está aquí con nosotros, él, nos contabas que también te golpearon la cabeza, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que te golpearon a ti? ¿En qué momento? ¿Te sacaron del carro? ¿Te tiraron en la pista? Fue en el momento, ¿no? Cuando a Sarita lo agarraron, lo bajaron del carro, ahí le estaban forzajeando, entonces yo, en bus, yendo a no defender a no que digan, suéltale, suéltale, y es cuando uno viene por detrás, me tira un cachazo en la cabeza y me tiende al suelo. Y, bueno, ya me tiré al suelo nomás porque pensando, ¿no?, que me iba a disparar, así, con un poco de miedo. ¿Ellos, ¿tenían el rostro descubierto? Sí, efectivamente, tenían el rostro descubierto. ¿Más o menos de qué edades eran, qué tipo de portes, qué tipo de armas llegaron a ver, tenían? No llegué a ver eso, así, pero si había uno que era más alto, a esa persona no le di. Ahora, de alguna forma, el caso que han pasado Sarita y sus músicos, evidencia, como decíamos hace un instante, la inseguridad ciudadana que campea, no solo en Lima, sino en el resto del país. Para, de alguna forma, advertir la modalidad del asalto, Sarita, Jofre, y la otra persona también, el joven que está a tu lado, ¿venían siguiéndolos? ¿Pudieron advertir si antes había algún vehículo que los iba rastreando o de forma intempestiva apareció este carro? Ah, precisamente, Jaime, estamos con el conductor del vehículo, quien nos contaba que el vehículo venía siguiéndolo, ¿cierto?, el auto negro. Sí, hace aproximadamente un kilómetro y medio estaba siguiéndolos el auto, venía a mi costado, ¿no?, y hasta que empezó a cerrarme el pase. Me cierra el pase y me salgo a la derecha, ahí es donde ya se pone mi delante. ¿Cuánto, cuánta distancia nos dijo que venía siguiéndolo? Aproximadamente un kilómetro y medio, venía a mi costado. Ah, ya venía, venía marcándoles el paso. Sí, kilómetro y medio y hasta que nos cerró el pase, pero no, claro. Y no, en todo ese trayecto ustedes no vieron un policía de carreteras o alguien, obviamente, que pudiera, que pudieran socorrerlos. No, 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 no había nada, no había nada. Ahora, quería preguntarle a Sarita porque, claro, estos delincuentes, y hace un tiempo hubo una racha de este tipo de eventos en los que siguen a los músicos porque saben que trabajan hasta tarde, que se les paga la mitad o una parte de sus saberes por algún espectáculo, alguna presentación en efectivo justo antes de subir al escenario. ¿De qué manera piensan, ustedes deben de cambiar estos hábitos o qué medidas van a tomar para que no puedan ser blancos nuevamente de estos delincuentes? Bueno, yo solamente quisiera pedirle que haya más seguridad en las carreteras centrales porque donde el lugar que nos interceptaron era totalmente despoblado, oscuro, no había ningún policía. O sea, estuvimos como media hora pidiendo auxilio, pero nada. Claro, Sarita, Sarita, de lo que se trata probablemente también mientras la autoridad va diseñando un plan más efectivo contra la inseguridad ciudadana, es que lo que Claudio le preguntaba es de qué manera van a cuidarse ustedes. Es decir, entiendo que esta era la ganancia de ¿cuántos conciertos? Dos conciertos. Dos conciertos. ¿Cómo van a hacer para preservar mejor la ganancia y que no pase lo que ha pasado? Porque también no se trata de trabajar para que todo se lo lleven los malhechores. Sí, bueno, vamos a tener más cuidado, pero solamente yo agradecida a Dios por lo que estamos con vida. Gracias, mi mamita está con vida, todos mis hermanos. Y bueno, solamente gracias, pero muy apenada por lo que me sucedió. Y no quisiera que a nadie más le pase esto. Claro que sí, Sarita. Saludamos a su mami también. Qué bueno que esto no ha terminado con alguien herido o malherido. Pero sí, efectivamente habría que tomar ciertas mayores medidas de seguridad, ¿no? De pronto el dinero que se les da a ustedes antes de subir al escenario, que sea... Señora Claudia. Sí. Yo quisiera, más bien yo agradezco a Dios, ¿no? Que mi hija está bien, todos estamos tranquilos. Y quisiera pedirle esto, que se investigue a fondo. Porque ya esto creo venía siguiéndonos, ¿no? Usted, claro, iba toda la familia, claro, deja de vivir ese vehículo. Afortunadamente nadie resultó herido, simplemente el impacto de bala. Pero creo que, como ustedes han mencionado, deben tomar, creo, sus precauciones, ¿no? Sí, sin duda sí, Jofre, porque de alguna forma lo que ha ocurrido con Sarita, su familia y sus músicos, es parte de un problema mayor que se llama inseguridad ciudadana. A cuidarse mejor las ganancias, Sarita, hasta otro momento. Muchas gracias, Jofre. Muchas gracias.